Bueno, los que nos seguís en el podcast, ya escuchasteis hace dos semanas, creo que fue, que nos dijimos que vendríamos a Girona a grabar un poco el ambiente ciclista que hay, los negocios, los talleres, los locales que hay orientados al ciclismo. Y bueno, pues hemos venido hoy a Girona para enseñaros lo que se cuece en esta pequeña pero encantadora ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Después de esto organizamos rutas guiadas de un día, dos días, donde nos encontramos con el cliente y depende de como él quiera, puede hacer una salida de 60, 70, 80, 100 kilómetros, lo que él quiera. No va con un solo guía, es un guía personalizado para él, él escoge. Y al mismo tiempo ofrecemos el servicio de alquiler de bicis. Pero el alquiler solo viene con las rutas guiadas o los tours. No es una tienda que alquilamos bicis por doquier, es un servicio que viene como complemento del pack de guiaje o del tour. Y un poquito sobre nuestra empresa, hace 14 años que mi compañero inició este negocio, él fue uno de los primeros de llevar el ciclismo de carretera en este pack de tours de turismo aquí en Girona. Y desde entonces hemos ido creciendo poco a poco y el trabajo y la filosofía es poco trabajo, pero bien hecho, muy bien, siempre buscando como la máxima calidad. Y a partir de aquí sí que hemos visto como desde hace unos 3, 4 años Girona ha hecho un cambio espectacular. Antes, hace los 6, 7, 8 años había solo aquí los profesionales y los locales que iban en bici. Y te encontrabas con ellos en la carretera y era como más, más de casa. Pero ahora sí que es verdad que sales por la carretera y encuentras más de la mitad de los ciclistas que te vas a encontrar. No son catalanes, no son catalanes, no son géneros. Son turistas y su paso durante todo el año. ¡Gracias! 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 Vámonos! You guys! a Wiggle y es una lastima pero es la evolución del mercado, a ver para sobrevivir para hacer algo que se puede contratar personas y hacer mecánico tienes que hacer muchas cosas en conjunto entonces alquilemos bicicletas, tenemos el taller, hacemos tours, vendemos ropa, hacemos masajes, hacemos también un poco de coaching y un bike fit, todo en uno, es un paquete, entonces es un calidad de servicio para un cliente que pide un poco más allá que pedir algo en la web, una cosa muy importante, la comunidad, ahora es todo sobre la comunidad, el evento arriba hay 100 personas arriba, esto es un evento, es gratis, nosotros pagamos una pica pica, pagamos que presentamos ropa, todo, pero la idea es generar una comunidad, generar fidelidad en personas que después vendrán a arreglar su bicicleta, esta es la idea Bueno pues se ha acabado el día, hemos terminado aquí en Eat Sleep Cycle donde hemos asistido a una presentación de una nueva línea de ropa de un ex ciclista profesional y espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ya sabéis que si queréis aprender mecánica suscribiros aquí debajo en online.emep.es, un vídeo tutorial cada semana donde aprenderéis toda la mecánica de la vida, así que hasta el próximo vídeo Good Morning Gracias por ver el video.